No me voy a hacer nada Ahí va, una, dos, tres ¡Hey! Muy buenas amigos, les saluda su compa El Bucano Fishing Channel, sean bienvenidos a otro video de pesca más en mi canal Gracias por ver el video Chavales, como pudieron ver en el título del video, así es correcto quien pierde este reto se va a rayar ahora, va a estar buena la pesca ¿Está listo compa? Dicen que el compa se va a vengar el compa mayo porque el cubetazo que la vente la última vez y pues nada plebes, esto se va a poner muy bueno el reto va a consistir en el primero que saque tres pescados es el ganador y el que saque el tercer pescado es el pescado que se va a rayar el otro así tal cual el pescado que salga, el número tres es el que se va a poner el otro en el hombro ¡Vámonos! ¿Esto va a estar bueno? ¡Viva la pescada! ¡Venga! ¡Primero! ¡Ajá! ¡Mojarrita logra! ¡Mojarrita bebé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está el opzolón es el primero! ¡Está bonita wey! ¡Está bonita! ¡Mirá! ¡Ese alma la quinta rayos! ¡Del ojo wey! ¡Viene robada wey! con una mojarrita, muy bonita la verdad este, aquí he pescado muy chiquito ya le dije que un pa' mayo, uno solo en taposo la neta, y le di un anzuelo chiquito también a él pues aquí todo vale, plebe cualquier pescado vale, ¿no? ya sea botete, culebra, lo que sea cuenta para el marcador 1 a 0 chavalos, voy ganando el tercer pescado que saque es el que se va a rayar mayo ánimo, mayo lleva 0 esto se va a poner bueno viva la pescada mira, mira, doblete, flaco, doblete ah, me traje dos, güey ingotete y bueno, pues camaradas acabo de perder el resto del compa mayo no, sí, güey van tres capturas, güey cual quiere, mira salieron dos, güey cual quiere rayarte los dos, güey este, güey, este estaba bonito, güey ok, tómenle una foto y vamos a librarlo este pescado se va a rayar mayo, plebe ánimo, güey jajaja no, no lo muevas no, va, güey, en cuanto cae, plebe aquí el pique está extremo, güey, con pura chiquillada, plebe está bonito, güey y ya ok nos vemos con la liberación de tus babies agárralos, güey, agárralo, güey, aquí agárralo, güey, agárralo, güey el polo, bien polo, bien polo, bien ahí está ahí está, ahí está, ya le tomamos foto, plebe para que se lo raye el mayo un rato es un rato en donde se lo va a rayar en que parte del cuerpo en que parte del cuerpo venga procedamos con la liberación de todo ahí ya solo falta que el mayo pague la apuesta ni modo perdió el viejón dos tiros fue el reto de hoy el compa mayo se va a rayar una mojarrita de colores estamos esperando al capitán al capitán william estamos esperando al capitán morgan el capitán william salvador cisneros que viene por nosotros y vamos a salir por los torones plebe recogela de esta poca hola que onda capi ¡Vamos! 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 ¡Es un toro! ¡Yeah! ¡Sí! Ahí lo mostró ¡Venga compa! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Y le das vueltas! Ok Están cinco vueltas Cinco vueltas y la puerta La pasas La pasas aquí Por el lado Por la gaza esa que se hizo Ok Pasas por aquí Lo acercodas Ya no manejabas para atrás La pasas La pasas La pasas Va a hacer vueltas y sueltas este Y eso lo hicieron Venga papá Y bueno pues camaradas aquí el Capi William Me está enseñando Me está enseñando a poner los líderes Porque yo no sé Yo no sé la neta Hay un fácil este nudo Ya se han mal destrozado Todo exceso Y aparra el interés Bésame pues Bésame pues No No Agua 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 ¡No! ¡Séguinizi! 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 ¡No, mamá! ¡¡Con tu madre! ¡Súbelo! ¡Qué animaloso! ¡P résumelo! ¡Séguilo! ¡Séguilo bien salido! ¡Qué guillén! ¡Ya matico estos PBR, eh! ¡Aaah! Al suelado, té suelado, ¡Aaah! ¡Qué guillén! ¡Éguilo bien salido! ¡Písalo písalo písalo! ¡Eguilés! ¡Eguilés! ¡Eguilés se está peorando un tío! que tiraste wey mira wey que tiraste capi venga venga ahí viene prendido el capi un toron me voy incansado no quieres oye esta buena la cañita de bucanas esta buena avítala para allá espérate quita tu tu linea el de william esta bueno si si esta bueno el de william es que es del bobo yo ya la quité la mía no la mía esta en el agua ah esta en el agua mira wey capi wey jajajajajaj yo me quiero venir wey vamos capi vamos venga papa venga ay gato madre wey no no mames wey ya se leo ya se leo dale caen a la eh wey da mi malo wey no mames wey y para tu madre wey y valio verga capi ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi chicos a la madre wey esta mas grande jajajajaja le dobro el triple wey me grabe a ver a ver a ver cutache verga cambie lo hicieras wey bueno compadre lo quiero grabar tirándole van a sacar ustedes e a buscar naaa ¡Eh! ¡Uscana! A ver lo que está, che. Pélalo a la cámara. ¡Eso! Ahí vengo prendido, plebe. Estamos pescando entre un cardumen grandísimo de toros. Ahí vengo bien prendido. Ahí vengo bien prendido, plebe. Mira, allá viene, fleco. Grábalo. Prétalo a la graña. Prétalo a la graña. Ahí viene, fleco. Grábalo. A ver, vamos a... La liberación, la liberación. J.H., la liberación, que acabo de tener una más grande. Ahí va viejones. ¡Venga! ¡Ay, güey! No lo pensó. ¡Venga, viene aquí, mira! Acabo de tirar el capi, ¿no? Acabo de caer... El teléfono, güey. ¿Qué tal se le va a ir? El compadre le está pegando un tirote, chabalones. ¡No me caos, güey! 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 ¡No me caos! ¡No me caos! ¡Eh, no se ve! ¡No, Chubá, no! ¡Eh, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¿Qué buen tiro, qué buen tiro? a 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 ah a 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 ¿Qué tirote se está pegando el J.H.? ¡Tírame un capi también, güey! ¡No debes estar pegando! ¡Eh, grabaste el posible, llevó la caña! ¡Sí, sí! ¡Eh, flaco! ¡Vas a sacar uno! ¡Te toca, papá! ¡Yo voy a tirar con la mano, güey! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Oye, que no, de aquí se aquí tira, güey! ¡Tírame con la mano, mira! ¡Pero! ¡Mayo! ¡Cuídalo! ¡Está grabando, está grabando! ¡Está grabando, está grabando! ¡Está grabando, está grabando! ¡Está grabando, está grabando! ¡Ya! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Está metrúcar, güey! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Mira bien, güey, todo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Aaah! ¡Ya me soltó, güey! ¡Me saltó, güey! ¡Me saltó, güey! ¡Me saltó, güey! ¡Me saltó, güey! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Está grabando, sí! ¡Ponganme bien el fuego con la cara! ¡Ya te puse uno! ¿Ya fue co? ¡Ya! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, pues mis camaradas, así es como despedimos este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Aquí abajo, en la descripción, les voy a dejar el número de Capitán William por los que quieran practicar esta pesca. En verdad, nos cansamos de sacar jureles toros. Un animalito muy peleonero. Liberamos bastantes jureles. Si ustedes tienen la oportunidad de ir con el Capitán William, contáctenlo. Díganle que van de mi parte y a sacar animales. Está muy buena esa pesca, muy divertida. O sea, ya hace falta una pesca de esas. ¿Cómo le ha pasado compa mayo? Muy bien. ¿Y usted compa flaco? No, tuvo buena la adrenalina, la neta. ¿Tuvo buena la toriza viejón? Sí. ¿Cómo no? Plebes, quedamos péndulos. El compa mayo nos debe un tatuaje de mojarra. Se va a hacer un tatuaje el viejón. En el siguiente video les vamos a mostrar cómo se va a estar rayando el compa mayo. Esto se va a poner muy bueno, plebes. ¿Va a pagar, no mayo? Sí. ¡Ánimo! Chavalos, me despido desde el bonito videopuerto de Mazatlán. Muchas gracias por ver mi video. Los que no están suscritos, suscríbanse. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Y nos vamos, plebes. Somos sus compas, los Bucanas Fishing Channel. Y que... ¡VIVA LA PESCA! ¡ÁVANOS! ¡Bien!